Es un picante de Brasil que le va a dar a los mexicanos ya. Esto es un chiste para los mexicanos, por Dios. Dice él, casi muero, pero lo logré. Dice él, ya estoy bien. Está un poquito picante como me lo esperaba, pero ahora dime una cerveza normal. El muchacho dice, bueno, no me picó tanto, pero está rico. Cuando empiezo a subirle un poquito el nivel al picante, empecé como a asustarme, a decir, ¿qué tal me dé un ataque de tos, me desmaya y muera? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video, oigan, pónganle atención. Hay una actividad que los mexicanos realizan en su vida diaria, en lo cotidiano, en la que los demás mortales podríamos literalmente morir. Y ustedes se estarán diciendo, ¿cómo así? Pues bueno, es que ya sabemos que el picante hace parte de la gastronomía mexicana. Como dicen por ahí, si no pica, no sabe. Esto ya es una costumbre. Y recuerdo que cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo les he contado que mi mamá se casó con un mexicano. De las primeras cosas que recuerdo que más me asombraron de la cultura mexicana era ver que él comía picante en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en todos los momentos del día en que comía algo. Yo era como, ¿pero por qué? Eso es muy extraño. Y bueno, ya poco a poco me fui acostumbrando. Ahí voy entrenándome lentamente. Jamás podré llegar al mismo nivel de un mexicano en términos de comer picante. Pero ahí vamos, el hecho es que hay otra gente que se le mide a estos retos que uno dice, va a morir en 3, 2, 1. Hay diferentes mitos que dicen que supuestamente se puede tomar leche o que pueden tomar ciertas cosas para que se les baje el picante. Yo, la verdad, no sé. Yo hoy comiendo de poco a poco, pero así que yo me atrevo a comerme así un chile así completito, pues me da como miedito, la verdad. Así que acompáñenme a ver estos videos en donde le entran al picante, sobre todo personas que nunca lo han comido. Pero que algunos dicen, interesante el sabor y pues sienten curiosidad y inclusive se atreven a probar un poco más. Así que nos fuimos con este video. En realidad son dos. Vamos a darle. Recuerden, eso sí. Antes de cualquier cosa, apoyarme con ese like. No les cuesta a nadie me ayuda un montón a que el algoritmo me reconozca esta comunidad siga creciendo. Activen la campanita y nos vemos en todas mis redes sociales como Alexa López Colcimas. Hagámosle, mijos, que esto pinta bueno. A ver, vamos a iniciar con el primer video de el canal de Eric Díaz de León. Por supuesto, ya estoy suscrita, así que empecemos. Esto es un reportero brasileño que le da picante a los mexicanos. ¿Cómo así? ¿Por qué a los mexicanos no debería ser a otros? A ver. ¿Estás hablando portugués? Ajá, no entiendo. ¿Estás hablando portugués? Ajá, no entiendo. Es un picante de Brasil que le va a dar a los mexicanos ya. ¡No! ¡Ah, no! No, no, no. Eso no va a ser nada. Esto es un chiste para los mexicanos. ¡Por Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Qué exagerado el chico! Si él se las está ofreciendo, mínimo tenía que haberla probado. Él ya se fue y les dejó la salsa. ¡Uh! ¡Tequilita! ¡Ay! ¡Me encanta el final, muchachos! El final en el que literal... ¡Ay! 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 En el que literalmente le dan mezcal o tequila. ¡Ajá! Ustedes saben que en Colombia tenemos el aguardiente antioqueño que en comparación con el mezcal o el tequila, pues nada, pero... ¡Y fuerte, fuerte! Así que no solo fue picante, sino alcoholito. ¡Me encanta! Bueno, pongámosle atención a este otro videíto. Es un video del canal de Max y Noelia. Dice que la gente de China prueba salsa picante por primera vez. Suena chévere. Veamos. ¿Qué pasa? Y ellos también comen picante, ¿eh? En este video vamos a hacer que toda China pruebe el chile nacional. Desde chinos que hablan español... ¡Fierro pariente! ...hasta extranjeros desapercibidos. Empezaremos desde lo menos picante y aumentaremos la intensidad a lo largo del video. ¡Uh! ¡Me encanta! Pero primero déjame contarte cómo fue que todo comenzó. Hace unos días se me antojó una michelada. Como no las venden en ninguna parte, decidí comprar los ingredientes y llevarlos al bar en el que suelo juntarme con mis amigos. Jamás imaginé que la noche terminaría de esta manera. ¿Qué esperabas de estar dentro? Buenas noches, señoras y señores. Me esperaba algo muy dulce y muy horrible. Pero, ya que no tengo gracia, estoy capaz de hacer estas cosas. ¡No hay gracia! Primero vamos a mostrarles lo que está ahí. Chamoy casero. Parece muy dulce. No es muy dulce. Espérate. ¡Claro! ¡Claro! Primero le están poniendo chamoy y él dice no, pero no pica, tranquilos. ¡No! Debería ser una buena cerveza. Hemos tenido éxito con el vaso. ¡Maggie! Se ve bien. ¡Wow! Salsa inglesa. Le voy a tener que poner ahí al chile. ¡Valentina! ¡Ouch! Le pusieron de todo. Y, R, San, go. Pero a ver, 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 un momentito señores. ¿Por qué se lo hicieron todo más rápido? Que lo hubiera probado, disfrutado, deleitado. ¿Por qué correr? ¿Para qué lo hacen correr? Si va a caer. ¡No! ¡No! ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¡Ah! ¡Es hardcore! ¡Es hardcore! ¡Estoy casi muero! ¡Para, lo hice! Dice, ¡Casi muero! ¡Pero lo logré! ¡El ruso! ¿Qué piensas hasta ahora? Esto parece muy locos. No sé qué decir. Tenemos que... Solo tenemos que probarlo. ¡No! 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 ¡Es que están como compitiendo! ¡Chuck! 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 ¡Chuck, chuck! No! ¡No, no es como tú! ¡Chuck! 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 un poquito picante como me lo esperaba, pero ahora dime una cerveza normal los alemanes tienen fama de beber bastante eso no inventen que acaba de pasar no puedo creer lo que acaba de pasar Freddy, hermano ya eres mexicano Freddy, hermano ya eres mexicano wow, en 5 segundos a ti anoche descubrí que entre tantas nacionalidades yo era el único que acostumbra mezclar el chile con cerveza como es posible que todos ellos hayan pasado la vida entera sin probar el chile nacional teníamos que hacer algo al respecto así que decidimos congregar a todos nuestros amigos para descubrir quién sería capaz de soportar el chile nacional chévere, chévere los descendientes del dragón o los extranjeros ahora sí vamos a hacer que prueben el chile nacional y para eso vinimos a un restaurante que se llama La Bamba se supone que es un restaurante mexicano pero como ven esto es Tex-Mex una tortilla de harina con una tortilla nunca lo había visto en mi vida tenemos unos invitados súper especiales y van a probar el chile nacional ¿cómo te llamas? Audora mi nombre es Brenna soy Noa Vista mi nombre es Rafael es Asimi hola soy Ilis ¿cuál es tu comida favorita? taco hola a todos, mi nombre es Jerry soy un gordo salvo africano ¿qué? ¿te gusta comer chile? si un poco watch is gonna be here, right? it's supposed to be beer me llamo Simón te he vencido muy chido ¿a veces has llorado de tanto picante? si, has to try lloro al día siguiente también chumeo con el culo cuatro días durante todo el día joder hola a todos, me llamo Luis si me llamo Leo Luis es mi amigo Luis no es tu amigo Luis no es tu amigo Luis no es tu amigo es tu compadre ¿qué es compadre? compadre significa tu carnal tu carnal a partir de hoy todos somos compadres bueno pues vamos a probar ahora si las salsas ¿cómo se llama? Dajin la jiao mien pero me gustan todos eso es lo importante este va a estar aquí que rico me entojé me gustan el sabor yo creo que no es tan picante como pienso ¡Valentina, salsa picante! ¡Valentina, salsa picante! ¡Ay, Valentina! Dice Valentina es así como el nombre de una niña dulce y pequeña ¡Valentina! ¡Valentina! No creo... ¡Valentina, $15! ¡Ay, este oscuro! ¡No! ¡Valentina, no quizás! ¡Valentina! La calma es también muy bien, de la franja me está listo. En la franja ... En la franja de las 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 leyes de las vamos a hacer. En la franja de las 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 leyes de las leyes de las las leyes. ¡Y es muy bien! ¡Die pinta! Creo que Luis se ha hecho enfoque! ¡Champé! ¡Esta te ha hecho! ¿Qué tal no quieres? ¡Hasta te lo hacen! ¡Tres de diez! Ahora se pone más interesante. Estoy sceptical sobre el verde. No, el verde va a ser bueno. Me temo un poco porque su nombre es Muokwe. Y su color es muy extraño. Salsa del diablo. Salsa del diablo. Yo sé que el más picante se llama el chile habana. Esta es la siguiente. Un poquito. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ella no necesita espacio. ¿Qué? 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 Habanero trojo. Aquí hay una señal extravitante. Creo que es más picante. Oh no. Oh no. Ok, aquí vamos. Ok, esto es un desafío mexicano. Vamos a hacer un desafío. Hola, México. Ohhhh. Creo que tenemos un desafío. Oh, picante. Ahora está quemando. Oh, esto es muy extraño. Esto es muy extraño. Vamos a hacer esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Picante. ¡Muy picante! ¡Muy picante! ¡Muy picante! ¡Muy picante! ¿Por qué te gusta esto? ¡Muy picante! ¿Por qué te gusta esto? Lo digo en el corazón. ¡Wow! Tiene sabor. ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Muy picante! ¡Muy picante! ¡Muy picante! ¡Muy picante! ¿Puedes más tú o puede más el habanero rojo? ¡Ah! ¡Diablo rojo! ¡Sí! Ahora vamos a hacer un desafío. Nos vamos a comer un taco cada uno con todas las salsas. ¡Todas! ¡Todas! ¿No? Que el mugway despierte. ¡Muy picante! Y yo le pongo. ¡Muy picante! ¡Muy picante! Creo que es la más picante. Es más picante que el habanero. Voy a probarlo ahora para ver si es verdad que este pica. ¿Este es bueno más? Esto es picante. ¿Zumbejo lo más? ¡Sí! ¡Ay! Esto sí está bueno. Tiene todo. ¿Qué es eso? Jalapeño. Este es el más picante. ¡Muy picante! ¡Muy picante! Del 1 al 10. ¡9! ¡9! ¡Muy picante! ¡Muy picante! ¡Muy picante! ¡Muy picante! ¡Muy picante! Es una experiencia diferente de la China. El muchacho dice, bueno, no me pico tanto, pero está rico. ¿Ah? ¿Cómo la vieron? La comida y la bebida, yo voy a dar 10. Me gusta muchísimo. La bebida lejos. Esto es adecuado para, pues, mi caso, como de rezaga, como de crudo. La cruda. Estoy crudo. Venga, amigos mexicanos, les mando un saludo desde acá. Un gran saludo desde La Bamba. Suscríbanse a mexicanos en China. Suscríbanse a mexicanos en China. Suscríbanse a mexicanos en China. Suscríbanse. ¿Cuánto tiempo? Ok. Mitzi, córrele, córrele. En China. ¡Milísimo! ¡Córrele, córrele! ¿A dónde? Ay, estuvo muy chévere. La verdad es que no sé por qué los seres humanos somos así. Porque nos gusta ver sufrir al otro. En el buen sentido de la palabra. No es como... Ay, como todo. En la cara de picardía. Además de que algunas personas de verdad sí tienen cero tolerancia al picante. Como hay personas que... Hay zonas en Colombia en donde se come mucho el ají. Inclusive yo tengo miembros de mi familia que de verdad les encanta el picante. Como tengo otros que de verdad no pueden ni olerlo. Eso es como relativo. A mí me gusta. Lo he aprendido a conocer. He aprendido a comerlo. Pero como les digo, pues... Mi entrenamiento va lento. Jamás podré igualar al nivel del picante que ustedes comen. Pero siento que sí le da un toque especial a la comida. Que es rico. ¿Ustedes piensan que de verdad alguien podría morir comiendo picante? Yo de verdad sí siento a veces miedo cuando empiezo a subirle un poquito el nivel al picante. Empezo como a asustarme a decir... ¿Qué tal me dé un ataque de tos, me desmaya y muera? Toda exagerada. Puede pasar. ¿Ustedes creen que eso ha sido posible? Si ustedes me dicen que no, voy a empezar a quitar todos mis estereotipos y bloqueos mentales y de pronto me siga atreviendo a comer más picante. Es que en serio sí me da miedo porque si estoy en un lugar público o algo así y me como a un jalapeño o algo y empiezo a decir como... Y si empiezo aquí a que me dé un ataque de tos y muero. Muero, pero moriré feliz comiéndome un chile mexicano. Guiño, guiño, ya saben. Mis queridos, espero que ustedes hayan disfrutado de este video. Recordarles que si me quieren apoyar es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Hágale pues mi hijo. Chao, ver. Nos fuimos.